Muy buenas noches, soy Natalia Uceda, Imagen Academia de Comunicaciones. En este momento nos encontramos con Zaira López. Zaira López, de 17 años, va a cursar el 12º grado en la Academia Las Ursulinas, un colegio privado de acá, de Dallas. Ella estuvo en un colegio de gobierno. Quisiera, Zaira, preguntarte, ¿qué significó para ti el cambio de un colegio de gobierno a un instituto, a una academia privada? A pesar de que fue difícil la transición, ahora estoy muy agradecida a mi mamá que creó en mí e insistió que yo fuera a la Academia Ursulina, porque para mí fue un paso adelante a mi carrera educativa y estoy en un lugar donde mis maestros creen en mí y puedo desarrollar más que yo lo que pensé podía en la escuela pública. Qué bueno. ¿Y qué has pensado estudiar en lo futuro? ¿Una carrera universitaria? Yo pienso estudiar una carrera universitaria y quiero tener una maestría en negocios y ciencias de computación. ¿Y por qué negocios, Zaira? Porque últimamente ha habido un movimiento de mujeres a posiciones ejecutivas. Antes las mujeres en las oficinas tenían posiciones de secretarias, pero ahora están tomando trabajos y posiciones que antes fueron consideradas masculinas como posiciones ejecutivas y yo quiero también ser una de ellas. No te imaginas, esto quisiera yo decirles que es un ejemplo, Zaira, es un ejemplo para la juventud del futuro. Los sueños se cumplen cuando se creen en ellos y realmente lo único que se tiene que hacer, chicos, es estudiar. Zaira, muchas gracias por estar con nosotros, te felicito y muchos éxitos en tu vida futura. Gracias. Muchas gracias. Nuevamente agradezco su atención y los esperamos en una próxima oportunidad.